¡Suscríbete! 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 Un nuevo amanecer Profunda madrugada Se me va la quebrada por horas de placer Y ahí te conocí descalza y arreglada El sol en tu mirada con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco En Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Cuérdame, recuérdame esta noche Cuérdame, recuérdame, recuérdame esta noche Cai de la vida nave Con todos sus sabores Acá, 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 acá Cuérdame, recuérdame esta noche Just take me back, just take me back